Creemos importante compartir con la comunidad que va a ser una semana de mucha novedad y de mucho movimiento, ya que vamos a comenzar el día miércoles 6 a las 19 horas con un taller donde van a participar nuestras estudiantes del nivel superior y todos los docentes que quieran hacerlo. Y se va a trabajar un poquito sobre la diversidad lingüística en el aula. Este taller va a estar a cargo de la lingüista Andrea Yushen, que es especialista en lenguas madres y trabaja en este momento también como investigadora en el CONICET. El día jueves va a ser un día de talleres lúdicos con cánticos e instrumentos, por un lado típicos de la cultura mapuche y va a estar a cargo de la profesora Susana Carranza, que pertenece a la comunidad mapuche de la ciudad de Los Toldos. Por la mañana van a participar los niños de sala de 5 del nivel inicial y también a las 11 de la mañana va a estar esta charla dedicada a los alumnos de tercer año del nivel secundario. Y por la tarde se va a trabajar con tercero y cuarto de nivel primario. Es importante que participen todas las escuelas y aprovechen la riqueza que vamos a recibir a través de esta profesional. Y por la noche, el día jueves, la profesora Susana Carranza y la lingüista Andrea Yushen van a dar una charla donde van a rescatar un pueblo, un poco los pueblos mapuches y también las lenguas originarias propias de nuestra región. Y va a finalizar con una presentación, una danza folclórica con expresión a cargo de la profesora Sabrina Franciosi y alumnos del profesorado de educación inicial y educación primaria. Es muy importante que la comunidad pueda participar, pueda acercarse. La idea es reflexionar, rescatar las culturas originarias, conocerlas, respetarlas y por supuesto, digamos, interpretar lo que ellos quisieron decir a través de sus diferentes costumbres, vestimentas, cánticos, lenguaje, etc. Gracias.